Papi, ¿qué iba a comer? ¡Lárgate de aquí! Tú sabes que las traiciones no se perdonan, papá. Vas a ver que no la vamos a pasar bien rico esta noche, chiquita. Y a ese perro hay que eliminarlo. ¿Y qué piensas de la obra? Pues yo pienso que eso solamente mi padre lo sabe. Estoy trabajando en una plaza muy importante. De mucho dinero por todos lados. Que nosotros estamos en las mejores condiciones para trabajar unidos para parar todo esto que está sucediendo o si no podemos pararlo de perdido, controlarlo. Unos muchachos llamados los regios me van a traer una mercancía muy buena. Con esa vamos a surtir a todos los clientes muy bien. Y además tengo una clave nueva para trabajar que nos va a dar éxito. No está quemada con la ley. Así que vas para el cabacho, ¿eh? Sí, señor. He tenido un día, pero pesadísimo. ¡No es cierto! ¿Y este quién es? Yo acabo de llegar de México, señora. No tengo experiencia, pero yo le hago el trabajo de lo que usted me ponga a hacer hasta de más. Cuando me veas, respétame. Yo estoy el manager. ¡Ey! ¡Esto es un embarazón! ¡Pabrecito! ¡Claro que sí, señor! Soy Crisanto. Yo no sé de qué agujeros le sacaron. Tengo mi familia, señor. Tengo una niña. ¿Sabes que también a ellas las podemos desaparecer? Quiero que trabajes para mí en el ramo del narcotráfico. En este negocio, la traición se paga con la muerte. ¿Necesito que usted diga México? ¿Sí o no? Necesito de dinero, tú ya lo sabes muy bien. Así es como reclutas a las chicas. A la próxima te mato. ¡Ah, tú eres el famoso Crisantito! Crisantito!